Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a bajar por aquí de momento y quiero dar un saludo a todos y gracias por estar ahí. Y vamos a continuar donde lo dejemos, como iba diciendo. Estamos, recordar, con corvo. Vamos a coger estos huesos primero. Y como iba diciendo, estamos con corvo, haciendo de malo. Vamos a hacer aquí como si fuera una matanza de Texas. No vamos a dejar vivos ni a la sombra. Bueno, pues vamos a subir aquí. Y vamos a dormir a estas dos brujas. Al menos me han... Perdona, una nos ha... Nos ha dormido. Qué fuerte. Bueno, vamos a quitar de en medio a las moscas de la sangre. Mira, se están comiendo al perro. ¡Fuera, fuera, fuera! Se habrán puesto los huevos dentro. Esto es inframable. Muy bien. Muy bien. 25 pangos. Perfecto, que cogimos la llave anteriormente. Aquí está la runa. Vamos a escuchar esta grabación. Podría explicar por qué no se puede matar a Delayla. Su magia se perdió y el aquelarre se dispersó. Inicié una nueva vida en Karnaca. Entonces la oí susurrar desde el vacío. Me guió hacia el duque que oía los mismos susurros. Juntos hace tres años, nos esforzamos... ...de la isla de regreso al mundo y cambiar el imperio desde la casa de Aramis Stilton. A lo largo de las islas, los que estuvimos con ella en Brickmore y antes sentimos el regreso de la magia. Otros se unieron. Nuevas caras. Sangre nueva. Ahora Delayla es inmortal. Controla Dangle y hemos corrompido la orden del oráculo. Los decanos se dejan guiar por sus hermanas profetas y pronto influiremos en sus sueños y visiones. Tenía la voz como la del Destiny. ¿Nos parece? A mí me recuerda mucho a Destiny. Cuando cuenta la historia. A mi parecer, ¿eh? No... Vamos hacia arriba. A ver si no nos oyen. Que aquí está lleno de brujas. Nada, nos oyeron todas. Vamos a subir aquí arriba. A ver si aparece alguno. Que nos vea aquella de allí, que está encima de la lámpara. Te estaba chinchando, Tamina. Yo también lo he leído. ¿Crees que Delayla de verdad es capaz de eso? Cuentan lo mismo de Paolo. Lo que has oído sobre Paolo no es lo mismo. A ver si nos podemos cargar a esta. Pero creo que Delayla sí sería capaz de algo así. Regresar. Es que no parece posible, la verdad. Mi querida Orlanda. Hay gente que ve puertas donde nosotros solo vemos muertos. Vale, una menos. Como ya sé dónde tengo que ir, va a ser más fácil que la de Emily. Tenemos que subir ahí arriba. Bueno, si ahora... Si lo detecta, vamos. Que a veces le cuesta. Su... Su... ¿Cómo murió Jin-Dosh? ¿Alguien entró en esa extraña casa suya? No lo sé, Delayla. Perdóname. No, querida. Es una pérdida. Pero dudo que tuviera mucho más que ofrecer. También se llevaron a Sócoro. ¿Quién puede creer a ese viejo idiota? No importa. Vamos a coger todo lo que podamos. Estoy ansiosa por susurrar en los oídos de las hermanas de Orlanda. Y aquí está lo que tenemos que coger. Las sospechas del vicedecano Berne eran fundadas. Las lentes. Una fuente de la... Si saboteo el dispositivo de comunión, Ashworth perderá sus poderes. Podría cambiar ese juego de lentes con las del dispositivo. Parece que Kirin Jin-Dosh creó estas lentes alternativas para el dispositivo de Ashworth. Podré usarlas para sabotearlo. Sí, efectivamente. Vamos a poder sabotearla. Pero no quiero hacer ningún spoiler. Ya lo veréis. Lo que ocurrirá. Libros no faltan. Eso seguro. Hay dos perros ahí. Está hablando con la estatua. Que luego hablaremos nosotros con ella. Y un talismán. Armadura. Armadura. Armadura de vacío. Armadura de vacío. No me salía la palabra así tan seguida. Armadura. Armadura de vacío. 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 ¿Me caigo abajo? La que creo que viene hacia aquí Venga, date la vuelta y vete ¡Ay, muy bien! Está lleno, ¿eh? Claro, ya me han visto No lo detecta, ¿eh? Ahora Vámonos, vámonos Ahora que podemos Venga, que ya la hemos despistado Están todas ahí, ¿eh? Están loquitas Venga, va, súbete aquí Muy bien Vamos a darle a la palanca Que es lo que nos queda Se acabó Se acabó, Adriana No, 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 no Lo que voy a hacer ahora No tengo nada Esa sensación O Briana Lo que podía hacer El toque del vacío De Laila Era lo único que tenía No, tranquila Viva, no te vas a quedar me gusta cuando hace esos movimientos a matarla y ahora vamos a coger todo lo que pueda de aquí están inconscientes y esto esto es lo que quiere lo del mercado negro ah, cerrado como ya no hay brujas no nos atacarán y este tenía la llave de la puerta tampoco ha sido para tanto ahora nos podemos mover sin ningún problema sin ningún problema y otra runa que no tenemos tenemos 10 detener el tiempo esta tiene 6 vamos, que necesita 6 runas de momento de momento no vitalidad aumenta la salud y resistencia este sí me lo voy a coger y este creo que también una regeneración de salud mejora bueno, de momento no lo voy a coger quiero hacerme este quiero hacerme este ataque voraz perfecto perfecto plaga gemela flautista este es que te siguen las ratas te siguen de vez en cuando cuando aparecen y este aumenta el tamaño vale vamos a coger este y este también para que no sigan perfecto pues ya está todo aquí inconscientes esto que me lo dejaba creo que tenemos que ir hacia arriba esto está lleno de mortas de la sangre mira vamos vámonos corre corre mira, hombre con papi aquí también hay madre mía está lleno aquí no paran de salir y aquí hay un talismán agua espiritual y aquí hay un talismán agua espiritual este era pero de momento como no tengo más sitio esperaremos la otra vez están aquí hace que las maten como no las quemes es lo que vamos a hacer venga ya no hay más a ver si venís ahora pero que siguen atacando venga hombre vamos a seguir este es el cuadro de su amada a la que mataron si sabías lo de Delilah no deberías haberme lo ocultado es que para que voy a mirar si no hay nadie aquí la tenemos la estatua no puedes ocultarme tu rostro protector real te veo allí en la ciudad que te vio nacer Brianna Asworth ha muerto cabrón asesino no tenías derecho nunca comprenderás lo que Brianna significaba para mí dudo que comprendas lo que sería capaz de hacer para proteger a Emily quizás esta noche me ponga dura con ella y arroje los pedacitos por la borda de un barco con destino a Bandisia pronto pondré fin a tu reinado Delilah tu espada no puede tocar mi corazón pero te invito a que lo intentes espérate que verás lo que te voy a hacer aquí hay otro el shield una llave ya la hemos cogido vamos a seguir hacia arriba y hacia el cuadro para mí yo le doy a todas las bolas del mundo igual es un logro haciéndolas todas pero veo que no yo se les doy a rodar esto estaba lleno de perros y de plantas de esas raras y aquí tenemos la otra runa perfecto como ya sabréis también podréis podéis crear runas pero con las que te dan tienes suficiente que a veces hasta te sobran otro talismas encasquillado afortunado nada como no tenemos sitio aquí tenemos otro libro y esto te va bájate bomba perfecto y esta zona ya está toda limpia no hay nada más y vamos a bajar por el hueco del ascensor es más rápido ahí es más sencillo así ya está estamos abajo vale vámonos hasta luego loca no hay nada más para que no voy a salir vamos a salir por donde he entrado un momento un momento a ver si hay alguien haciendo el loco nos van a fundir ahora hay guardias que han que han que han respameado todo porque no entiendo como respamean aquí todo si antes lo hemos dejado limpio a ver como salgo yo de aquí ahí venga por ellos venga comeroslo todos para que yo os ayudo que buena este se lo huele que si pasa muere no, si vas a morir igual nada va mira déjame se ha quedado ahí para más se ha quedado como atontado no puede subir con esto no sería guay poner uno ahí pero se lo vamos a poner a otro ya verás mira este mismo toma vamos a coger otro que no me ves ahora sí que me ha visto espérate toma sorpresa te ha gustado aquí hay otro y detrás mío vamos vamos ven aquí ven muy guapo ven yo no yo tampoco espérate venga a tomar viento a ver si había soldados por aquí no es que hace unas cosas muy raras por aquí por aquí es donde hemos pasado antes y creo que tenemos que pasar por aquí para salir vamos a ver vamos a ver vamos a ver me gusta más el poder de Emily es más ya como más lejos que este falla más que el de Emily no sé qué pecharéis vosotros pero a mí me gusta más el de Emily me gustaría que me comentarais qué poder os gusta más el poder de Emily de Paso Sombrío me encanta es una pasada vale, vamos a seguir hacia adelante podríamos haber desconectado el arco voltaico que lo tenemos aquí arriba pero bueno da igual vamos a dejarlo así creo que ya no hay nadie ahora tenemos que ir a la al mercado negro y está por aquí aquí mismamente está muy bien hey colega que te traigo lo tuyo me parece razonable qué sorpresa tan agradable es volver a verte a ver qué cojo este me mola este me gusta veamos tengo esquemas para actualizar tu equipo tenemos que comprar quisiera saber quién hizo esa más y ahora vamos a comprar supongo que no necesitas que te lo envuelva muy bien perfecto vamos a comprar este seguro que no te arrepentirás de tu compra no se va a comprar ninguno quieres esquemas para mejorar tus armas muy bien por favor vuelve pronto hasta pronto y creo que ya nos vamos a ir porque aquí está ya todo limpio no hemos dejado nada está todo limpio no hay nada más vamos a ver lo que hay en esta garita que no ha entrado antes una nota estamos llenos vamos a ver que te funde que no la hemos apagado esta zona ha entrado antes ahora no lo sé no quiere nadar para arriba aquí no he estado yo aquí no he estado yo que esto lo fuera cogido yo pasta de pasta y pasta y hay alguien más porque se oyen pasos a esta creo si acaso estamos agachados me estoy hartando de todo ese guirigai pago mucho dinero para que estas cosas no sucedan esta es civil vamos a dejarla que es una civil no quiero matarla que me dejaba eso ahí vamos hacia abajo aquí no hay nada y vamos a salir por aquí aquí hay cositas a ver si no se chino abajo esto y esto ya está y ahora y ahora sí que sí creo que nos vamos ya para allá que voy ya estoy aquí así que está hecho Ashworth ya no será un problema bien pero Corvo hay algo más cuando vivía en Downwall hice cosas de las que no me siento orgullosa si vives lo suficiente acaba sucediendo sí pero lo que hice estuvo muy mal conocí a Delilah y a Ashworth me convencieron con sus mierdas y aquello me llevó por el mal camino para serte sincera antes de todo esto creía que Delilah estaba muerta ahora no quiero entrar en detalles pero me ha parecido que debía saberlo hay cosas de las que me arrepiento Corvo con engaños no se hacen buenos aliados Foster no eso es lo que crees protector real algún día tendrás que contarme tus secretos sí, sí y tú los tuyos que algo escondes pero muy fuerte nos vamos ya algo escondes guapa sí que nos vamos va otro paso más hacia el duque de Serkonos y Delilah ya queda menos perfecto alarma es cero detenciones 20 todas las runas menos un un esquema todo perfecto como yo quiero hacerlo malo, malo, malo malo, malo voy a ser como Freddy Krueger hace tres años Delilah comenzó a elaborar su plan la gente del duque se reunía en la casa de un varón minero llamado Aramis Stilton para invocar algún horror en su nombre debo saber cómo la hicieron inmortal pero dónde estaba yo hace tres años dejando que Emily soñara despierta en las reuniones del consejo enseñándole esgrima y a pelear en la calle siempre esperé un enemigo que pudiéramos derrotar con la espada soldados, espías, asesinos en vez de eso llegó otra cosa algo pálido como la muerte y que escapa al mundo natural fuimos atacados por alguien como yo ya estamos aquí a firmar el libro y que la gente se ha llevado pues bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y hasta la próxima chao